Y bueno, Valentina, ya estamos dentro de esta hermosísima casa lista para que usted venga y la vete. Háblame un poquito de esta hermosa casa. Mire, esta casa está lista para que usted se venga con su familia. Tiene dos habitaciones y un baño. Además, tiene todos los muebles que usted necesita para que solo se venga. Y es tan fácil, es tan sencillo el proceso, que usted solo tiene que llamar y preguntar. Recuerda que también estas viviendas están remodeladas y cuentan con aire acondicionado. Todas nuestras casas tienen aire acondicionado, además, piso nuevo o carpeta nuevecita. Así es que, por ejemplo, en esta casa que estamos grabando, ya está lista para que usted se venga con su familia. Si acaso en el apartamento ya lo corrieron, pues sale a mis amigos de acá. Pero plus, pregúntenles por dónde está esa casa y vengas a vivir con toda su familia. Háblame un poquito de los requisitos. Es muy fácil. Usted solamente tiene que demostrar que está trabajando. Es decir, el comprobante de ingresos, una identificación de su país. Y no importa si usted no tiene seguro social. Usted puede hacer este trámite con su número y el proceso es totalmente legal. 100% en español, si en algunos lugares le dijeron que no. Aquí en Campionoplo le vamos a decir que sí. Valentina, ¿dónde tenemos casas? Para la gente que nos está viendo en Plaza Ingló, en Fobor, en Arrito. Tenemos casas en todo el Metroplex. Solo sea que usted revise el listado de ellos. Y para ello, también puede darle like a nuestra fanpage. Búsquenos como Vendo Casas de FW. Es así de fácil. Usted ahí va a ver las casas que constantemente se están actualizando y de las que usted podría ser dueño. Además, todos los meses tenemos grandes ofertas. Ya lo dijo ella. Todos los meses tenemos grandes especiales. Lo único que tiene que hacer es hablarnos y preguntarnos por el especial del mes. Ya lo dijo ella, mi amiga Valentina. 100% todo el trámite es en español. Así es que, ¿para quién está pagando renta, hombre? Háblenles a mis amigos de Campionoplo. Quédese con Capital Plus porque es su mejor opción para obtener su propia vivienda. Por eso le digo fácil, rápido y sencillo. ¿Dónde? Con mis amigos de Capital Plus.